Bueno, saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Collector Cars Argentina. En esta ocasión estamos en la final de la Copa Argentina entre Rosario Central y Gimnasia de la Plata. Gimnasia de la Plata, Rosario Central. Como algunos saben, ya tenemos tres sobres para el primer tiempo y tres sobres para el segundo. En caso de que se llegue a empatar, vamos a abrir un sobre. Dicho jugador que salga de cada equipo, sea de central o de gimnasia, si el que salga primero va a ser el ganador, sería como un gol de oro. Lo explico casi en todos los videos porque quizá no se entiende. Así que vamos a arrancar con el primer sobre del primer tiempo. Y tenemos a Telechea de Aldo Sibi, el escudo de Patronato. Tenemos Arbolea de Banfield, la casaca de San Lorenzo y por último Fabián Cubero de Vélez. Vamos con el segundo sobre. Y tenemos la camiseta de Aldo Sibi. Tenemos a Pizano de Aldo Sibi. Sechini de Banfield. Y tenemos el primer gol de Gimnasia de la Plata. Lo pone Facundo Oreja, pone el 1-0. Y por último Lucas Villalba de Aldo Sibi. Vamos por el último sobre del primer tiempo y por ahora lo gana Gimnasia. Tenemos a Lautaro Comas de Patronato. Angileri de Godecruz. Bianchi de Atlético Tucumán. El escudo de Colón. Y tenemos a Lautaro Acosta de Lanús. Nos vamos al segundo tiempo 1-0. Y ya arrancamos otra vez. Y tenemos a Gonzalo Montiel de River Plate. José Correa de Newells. Martínez de River. El escudo de River. Tenemos a Martínez de Unión. Parece que el partido se lo queda Gimnasia por ahora. No salió ninguna de Rosario Central. Tenemos a Álvarez de Huracán. Luquetti de Atlético Tucumán. Andrada de Godecruz. Patrón de Atlético Tucumán. Y por último tenemos a Javier Correa de Colón. Vamos con el último sobre. Y todo parece indicar que lo gana Gimnasia. Tenemos segundo gol de Gimnasia. Lucas Lich pone el 2-0. Tenemos la camiseta de Patronato. Garro Huracán. De Huracán. Lucas Prato de River Plate. Y por último tenemos la Copa. Está muy buena la edición. No nos había tocado antes. Está muy genial con el holograma. Así que amigos. El partido de la Copa Argentina. Lo ganará Gimnasia de la Plata. Se queda con su primer Copa Argentina creo. Así que espero que les haya gustado el video. Denle like y suscríbanse. Hasta la próxima. Me olvido de decirles algo. Le dejo mi Instagram que es collectorcarsargentina. Que es mi única red social. Así que ahora sí. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!